¡Suscríbete al canal! Hiciste matrimonio y te dije que tal vez ¿Ahora qué? ¿Me vas a proponer que seamos socios o qué? ¿A dónde quieres llegar? Lucrecia Venga a vivir conmigo Norma, Norma, manténes piedad, por favor, yo no me robo de nada Yo trabajo en lo que os quedas, te vuelvo la plata, por favor, no me mates Déjame hablar con Don Braulio, déjame hablar con el patrón, por favor Lo que pasa es que no tengo minutos, hermano Aquí no hay patrones, ya Bueno, muchachos Como los gatos, a tapar la cagadita Yo veré Usted que es una bestia, no, ¿ahora qué me va a pegar? Ahora sin explicar usted qué fue lo que le fue a decir a Gregorio, gran pendeja Chismosa No, pues, divino Se va a poner los gatos y más encima me va a pegar Usted es bien bruto, no, pues, es un animal ¿Qué le pasa, Norma? Váyanme, calé a sus gatos Ahora sí Ay, mi budita precioso Yo veré cómo hago para que se quede bien calladito ¿Sí, no? Ya sabe lo que le cuento a ese patrón ¿Sí? Bueno, yo no soy capaz de dejar a nadie por ahí en la calle como si nada ¿Qué tal que le pase algo? Sea malo o sea bueno, el peladito es mío Tengo que cuidarlo ¿No tú eres? Muy lindo Usted me la trae a la casa y yo se la cuido y por nada ¡Eso se la termino de criar! ¡Génico! Pues si no fuera mucha molestia, mija ¡Qué desgraciado! ¡No, no me saques la espuma de piedra! Porque si no esto va a terminar muy mal para todos No, hombre Esta mañana que encontramos un par de terroristas Ahí se los dejamos al hombre para que esté contento Es la mejor manera de desaparecer cuerpos Este verraco no deja nada Solo caca Ha, 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 yes! ¿Cómo estás? ¿Estás ocupado? Eh, eh, ya, ya! ¿Qué pasa? Eh... Eh, ¿no puedo me dar tranquilo o qué? ¿Dónde está Andrea? Perdón. Andrea, si no sabe usted, sí. ¡Hola! ¡Ja, ja! No me hagas mirar de la risa, hombre. Yo soy un delincuente como cualquiera de nosotros. Solo que tenés ahí un león en el jardín. No, señor, yo comando un ejército. ¡Yo también, mijo! ¡Yo también! ¡Yo también tengo mis bellezas! ¡También tengo pensamiento político! ¡Yo soy un paraco a mi manera! ¿Qué va, hombre? Si yo te conozco a vos desde chiquito. Vos empezaste como gatillero de los cadenas. Luego, ¿qué? Te creciste, pero a vos no te importa nada, ni el país, ni nada. A ver, hermanito. Muy bacano el aguardiente, muy bacano todo, pero no lo estamos entendiendo. Yo vine aquí a pedirte un favor a vos. ¿Me lo haces? ¿O hay algún berraco problema? Al final. No es que estaríamos engañando al país, hombre. No lo hemos engañado toda la vida. ¡A los carros! 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 ¡Cuidate por aquí el cabrino! ¡Cuchate por aquí el cabrino! ¿Sabes qué... Es Queen Clean? Yo sí de todas maneras... Muñeco, ¿no? Yo sí te voy a quemar esa peluca. ¡pareces Escoba! ¡Quieto! ¡Susté el arma! ¿Qué pasa, pelas, con esa música? Motívame ¡Para! ¡Para! ¿Qué hacemos, Sam? No, salta ¡No! ¡Agárranme a ese gringo vironcha! No lo haces borrar, macho ¡Salta, Zulín! ¡Agárranlo! ¡Agárranlo, no lo hagas, Zulín! ¡Zulín, un piro! ¡Zulín, un piro! ¡Zulín, un piro! Hágale despacio, hágale despacio, que tiene que estar por aquí ¡Chieto! ¡Venlo, venlo! ¡Quieto! ¡Chieto, Tierney! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Es verdad que ella está embarazada? ¿Cómo se le ocurre, Milena? ¿Cómo se le ocurre? Yo sí acepto que salí un par de veces con ella Pero jamás me acosté con ella Esa muchacha está mal de la cabeza Busquese un lugar donde viví Usted y yo ya no cabemos en la misma casa Le doy una semana para que encuentre Después de esa semana no quiero volver a verlo Nunca más en mi vida Mija Sonia, por favor, no lo hagas No quiero vivir Sonia, bájate, por favor, no lo hagas Sonia Sonia, reacciona, ¿qué estás haciendo? Sonia Sonia Ojalá se pudra en el infierno ¡No! ¡Alegria, alegría! 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 ¿Para qué? Digo por siempre Un voto de felicidad No hay en quien creer No hay en quien creer No hay en quien creer Es el que parece Interés, poco y fidelidad Un camino muy deseado Depende, medita, piensa y adorre Así no me estás en contra de la verdad Sin fascinaciones, no te emociones Tu egoísmo tienes que desechar Alcanzar lo que has deseado No te vayas, no vas a lograr No hay en quien creer No hay en quien creer Es el que parece Interés, poco y fidelidad No hay en quien creer Más uno Que se me parece No hay en quien creer 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 Gracias por ver el video.